adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y el día de hoy les vamos a platicar acerca de los tres tipos de créditos que tiene financiera para el bienestar disponibles y en los que puedes alcanzar hasta un crédito de 300 mil pesos. La directora general del Finavien, Antes Telecom, participó en la conferencia matutina de la Presidencia de la República en la que dio información sobre los tres tipos de crédito que tienen en esta ocasión. Al respecto señaló que existen tres tipos de créditos, el primero que va de los 10 a los 70 mil pesos, el segundo para grupos solidarios o cooperativas de hasta 300 mil pesos y un tercero dedicado exclusivamente para mujeres llamado Crédito Libertad. Los requisitos para participar en estos créditos son los siguientes, ser mayor de 18 años, tener un negocio en operación, INECOR y comprobante de domicilio. Y por lo que hace a los créditos Libertad, estos estarán habilitados exclusivamente para mujeres con actividades productivas. Si quieres saber más sobre estos créditos, puedes mandar un correo electrónico a la dirección información.créditos.finavien.gov.mx En un futuro cercano haremos un video por cada uno de estos créditos para que los conozcan a detalle. Los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram para que no se pierdan la mejor información sobre los apoyos que otorga el gobierno federal. Nos vemos, hasta la próxima. AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.